Podremos alcanzar esto con el ejemplo de Jesús sacerdote, madrugando los días y anocheciendo las noches con una búsqueda insaciable de Dios. Finalizo, amados hermanos en el sacerdocio, agradeciéndoles de todo corazón y con todo mi corazón de pastor por haber dado su sí, que hoy están dispuestos a renovar. Agradeciéndoles con todo el corazón y con todo mi corazón de pastor por esa generosidad y bondad de ustedes. Dios nuestro Señor seguramente continuará siendo maravillas memorables en nosotros, en su iglesia, mostrando la belleza de su rostro. Gracias queridísimos por su entrega, gracias por su cansancio, gracias por la cruz que sé ustedes tardan, gracias Dios se los paga. Gracias queridísimos hermanos sacerdotes, que Dios Padre renueve en nosotros el Espíritu de Santidad con que hemos sido ungidos, que lo renueve en nuestro corazón de tal manera que la unción llegue a todos, también a las periferias, allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora. Y ustedes, queridísimos fieles, acompañen, sigan acompañando, no dejen nunca de acompañar a sus sacerdotes con el afecto, el amor, la cercanía y la oración. Rueguen, sigan rogando al sumo y eterno sacerdote diciéndole, Señor, damos sacerdotes santos según tu corazón. Aplausos 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 Aplausos